Buenas noches, muchas bendiciones para cada uno de esta página, Chime Farandola TV. El motivo de este video, por favor, es para ver si ustedes me ayudan, el que pueda colaborar con algo. Yo soy madre de cinco niños, madre soltera y viuda a la vez, porque el papá de las niñas mías se mató hace mucho. Y yo vivo sola con mis hijos. Para ver si me ayudan, por favor, con ropa para los niños. Y a ver si me ayudan también con comida. Ayúdame, por favor. Se los voy a agradecer mucho. Ellos son mis niños. Los otros dos niños andan por allá afuera. Se los pido de corazón, una mano amiga. Ayúdame. Buenas tardes, muchas bendiciones. Estoy haciendo este video, miren, para que vean como yo vivo. Miren. Vivo en esa casita empretada. Miren, tuve que poner una lona porque se sale todo. Ese es mi solarcito. Tiene dos años que se lo llevo el río. Miren, ahí estoy sin casa. Miren mi niño aquí. Miren mi niño aquí. Miren, me soltó tres niñas aquí. Ya ustedes saben, miren la condición, cómo vivo. Ahora les voy a enseñar. Mi baño tengo. Miren cómo está afuera y todo. Que me empretaron en esta casita, que no tengo dónde vivir con mis cinco niños. Ahora les voy a enseñar, miren, ese río que está allá. Esa es la niña mía. Es el niño mío también. Y miren los otros ya no están. Ahí yo estoy. Y este soy yo aquí. Les voy a enseñar ahora como a que yo vivo adentro de mi casa. Lamentablemente, lamentablemente, esta es la vida. Y esta es la cara de nuestra gente humilde, Dominica. Vamos rápidamente a video. Señora, esta muchacha quizá usted la reconozca o quizá se dé cuenta quién es. Ella es la ex trabajadora o la ex empleada de Jailene, la más viral esposa de Anuel AA. Esta muchacha era la que trabajaba para Jailene. Antes de ella ser famosa, ser millonaria y tener un esposo multimillonario. Cuando Jailene, cuando vivía en la torre de Toxicro, en un apartamento, ella era la que iba, le limpiaba y todo. Le arreglaba la casa. Jailene conoce a Anuel, se muda, se hace millonaria. Y ahí le saca los pies y bota a todo el mundo que ya no le interesa. Luego esta muchacha pasa a trabajar para la hermana de Jailene, Mami King, la cual supuestamente le quedó a deber. No me acuerdo, fue mil pesos, 500 pesos. Ustedes dirán, diablo, pero eso no es dinero. Pero para ti que vive en Europa o Estados Unidos, 500 pesos o mil pesos dominicanos viene siendo como 50 dolaritos o menos. Para ti eso no es dinero, porque tal vez tú no vives en la pobreza. Tal vez tú nunca has pasado hambre, no has pasado necesidades. Tal vez tú nunca has tenido un niño que te está pidiendo comida y tú no tienes que darle. Pero esa es la cara de nuestra, de nuestra gente. Recuerda que el sueldo mínimo en nuestro país es 5 mil pesos quincenal. Entonces cuando tú no le pagas 500 pesitos, mil pesitos a alguien, esa persona, esos mil pesitos quizás son dos días o tres días de comida real. No le estamos diciendo a Jailene que tiene que resolverle a ella. Ella una vez públicamente le pidió ayuda a Jailene, nunca se la dio. Mami King, Mami King lo que hizo fue criticarla, pero es lo que le digo. Aquí no estamos por ella, aquí estamos por los niños. Si tú quieres ayudarle a los niños, si te sobra ropita, ahí está el número de ella que tú puedes llamarle. Dame la dirección y mandarle la caja de ropita, ropita usada, ropita como quieran. Que le sirva o no le sirvan a los niños o a ella tú se la manda porque ella se la puede vender a cualquier vecino en 40, 50 pesitos. Y es invertirlo en comida. Si tú eres de la persona que se te hace difícil comunicarte a RD, mandar cosas a RD, ahí están nuestros números. Ahí está el cash app que puede donar tus dos dolaritos, cinco dolaritos para nosotros mandárselo en comida. Aquí no se le entrega dinero cash a nadie. ¿Me entiendes? Porque el dinero tiene muchos problemas, luego se le pierde, alguien se lo coge. Las ayudas no llegan a los niños cuando se les da dinero a los padres. Muchas veces no estoy diciendo que este sea el caso. Nosotros lo entregamos en comida. Si aquí se reúne 100, 200, 300 dólares, se le parte en dos compras. Una compra de un mes y el próximo mes se le da otra compra para así los alimentos le lleguen a los niños. Si se le va a comprar ropita o mandan un dinerito para ropita, se le compra la ropa a los niños y se le lleva la ropita y los zapatos a los niños. Yo me imagino cuando está lluvioso, cuando está frío, esos niños viviendo en esas condiciones. Parte el alma, pero es una madre que pide ayuda. Solamente pide que le den un poquito de comida para sus hijos, que por favor le ayuden. Así que tócate el corazón y uno ayuda sin mirar a quien y uno ayuda sin criticar el por qué. Si está en tus manos, ayuda esta joven madre. Ahí está su número. La puede llamar directamente a RD y mandarle cajita de ropa. Ok, ya lo sabe. Y yo voy aquí a contactarla a ver porque hay una cuanta mujer aquí que tiene niño chiquito. A ver si tienen ropita usada para ver también si se le hace una caja de ropa y se le manda. Ya necesitan ahora mismo es alimento, necesitan comida y necesitan ropita de emergencia para vestir a esos niños. Así que si está en tu mano, ahí está el número 718-300-6425. Los números para donaciones y promociones. Si tú, un ejemplo, quieres promover tu negocio, hacer un anuncio. Ese es el número ahí. Ese número no es para que tú mandes caso de nadie. Oye, eso es para donaciones y promociones. Y ojalá que Dios toque corazón y ayude en esta muchacha. Y ahí está su número también para que la llamen y le pregunte cuáles son sus necesidades. Aunque de verla, tú debes saberlo. Dios me lo bendiga a todos.